Tiro romántico Regriendo la lúpula en la oscuridad Si tú estás junto a mí, las estrellas se aclararán a mí Sigo o amor, tus ojos brilharán Y en las montañas encuentro un lugar ¿Dónde llevaste el avión? Las luces que la noche me aguardan Las luces que la noche me aguardan Y en las montañas encuentro un lugar ¡Gracias! ¡Ludragón!